Hola chicos. Su estrella brilló con Survivor. Porque Ali Demanet, Meliozcaya fue descalificado. ¿Qué dijo Akunilkal sobre el actor? ¿Qué dijo Meliozcaya sobre su pareja? Todo escondido en nuestras noticias. Pero antes de ir a las noticias, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo. Meliozcaya dio a conocer su nombre a grandes masas con el concurso denominado Survivor, en el que participó. El actor, cuya estrella brilla con la competencia, fue apreciado con el personaje de Ali, que interpretó en la serie de televisión Emanet. El guapo actor tuvo que despedirse de Survivor. Meliozcaya, que luchó en el equipo de voluntarios en Survivor 2018, resultó lesionado al chocar contra las barreras en el partido de premiación. Ozkaya, que fue trasladado al hospital, tuvo que despedirse de la competición. El productor y presentador de la competencia, Akunilkal, dijo, Meli no podrá continuar en Survivor. La condición de la lesión no permite que Survivor continúe. Condolencias para él. Era un competidor al que queríamos mucho, dijo. La famosa personalidad de la televisión, se lanzó a los corazones con su maestría. Desafortunadamente, nuestro médico anunció que no podría continuar con Survivor, ya que su lesión fue más grave de lo que esperábamos. Para Meli, Survivor ha terminado, dijo. La famosa actriz Ozcaya fue captada por la cámara en Emirgan el día anterior. No pudo ocultar su sorpresa cuando notó las lentes. Resolviendo el problema del tráfico con un monociclo eléctrico de una rueda en Emirgan, el actor de 34 años usó las siguientes expresiones. El tráfico está increíblemente ocupado los fines de semana, especialmente en la costa. También me encanta usarlo. Tuve que venir a una reunión. Elimino mi problema de tráfico usando un Iquicle. Ozcaya también habló sobre la serie de televisión que protagonizó y continuó con sus palabras de la siguiente manera. Tenemos una muy buena relación con Ipek, Ipek Arkan. También estamos muy contentos con las reacciones y los comentarios. Meli Ozcaya comenzó su vida en el voleibol en la infraestructura de la Municipalidad Metropolitana de Estambul. Jugó para este equipo durante ocho años. Luego jugó en los equipos de voleibol de Tokat Pleven, Tofas, Diyarbakr, Sivas y Adán Avizal Gometspor. Meli Ozcaya, quien últimamente jugó en el equipo de voleibol de Atay Payas Beledillespor, compitió en Survivor 2018. Se graduó del Departamento de Gestión Deportiva de la Universidad de Anadolu. Meli Ozcaya, quien recibió educación actoral además de su vida profesional de voleibol, nació en 1987. Meli Ozcaya, quien también tiene experiencia en la actuación además de voleibol y Survivor, asumió un papel en la serie Yergeo con Dieresis Kaask en 2012, en la que Virce Akalai asumió el papel principal. Hemos llegado al final de mis noticias. Sigue siguiéndome. Adiós.